¿Qué tal? Me están lloviendo las ofertas de paquetes turísticos para veranear en Brasil. Sí. ¿Hago caso? Pero no está como para ir a Brasil. No está, ¿no? No, impresionante. No, no, no. El único que no lo ve, si lo consultás a Bolsonaro te va a decir que vayas. Sí, que vayas. Que no, no pasa nada. ¿Y Bolsonaro se hará tratar por los evangelistas? Porque él, digamos, no cree en la ciencia, cree más en la religión, en otra cosa. Sí, a mí me impresionó mucho. Esas imágenes que recién presentaba Jorge y que describía también muy bien Jorge, a mí me impresionaron mucho, ¿no? Ese Bolsonaro que ya con COVID encima sale a anunciarle a la prensa, a los periodistas que están ahí en el Palacio del Plan Alto, que se contagió, que tiene el COVID. Cierta petulancia, ¿no? Absolutamente. Yo diría que la palabra es necedad, ¿no? A mí me impresionó, Lalo, porque tuve la impresión de que Jair Bolsonaro con COVID es exactamente igual a Jair Bolsonaro sin COVID. Y eso es un problema grave. Es un problema muy grave. Es la primera vez que la brevísima frase, estoy bien, tiene una connotación siniestra. Tiene una connotación malísima. Mirá que difícil decir estoy bien y que signifique algo malo. Sin embargo, en este caso, significa algo malísimo. Porque quiere decir que Jair Bolsonaro, que primero negaba la potencialidad de contagio. O sea, su negacionismo era total. Negaba que fuese tan contagioso y negaba que fuese tan grave la infección. Bueno, a una de esas negaciones se la volteó un mismo virus, el que entró a su cuerpo. Si él se contagió, él es la prueba de la potencialidad de contagio que tiene el coronavirus. Pero salió a demostrar, al decir estoy bien, que está dispuesto a sostener su segunda afirmación. Que el coronavirus equivale a una gripeziña, a un refreadiño. O sea, que es algo muy leve, que no importa. Y eso significa en su boca, estoy bien. Eso significa en su boca, negar la gravedad. Por eso creo que, a diferencia de Boris Johnson. Boris Johnson también fue un negacionista de la gravedad del coronavirus. Pero nunca en los niveles hasta grotescos y sobreactuados. No torió a la enfermedad. Para nada. No saboteó. No dejó al Reino Unido sin un gobierno central coordinando acciones. Simplemente demoró. Simplemente demoró. Bolsonaro dejó al Brasil sin un gobierno central coordinando las acciones. Anuló al Ministerio de Salud en plena pandemia. Es el único caso en el mundo, Lalo. El único caso en el mundo. Muchos gobiernos están manejando muy mal esta situación. Pero son muy pocos aquellos que la negaron al punto de anular la acción del Ministerio de Salud. Su primer Ministro de Salud, el doctor Luis Enrique Mandetta, enfrentaba el coronavirus. Por eso se peleó y lo terminó echando. El segundo Ministro de Salud, el oncólogo Nelson Teich, también defendía las cuarentenas y el distanciamiento social. Por eso lo terminó echando. Él no solo se opone a la cuarentena y la sabotea, sino que sabotea el distanciamiento social. Saboteaba el uso de barbijo. Recién en estos últimos días, por el fallo de un juez, específicamente obligándolo a él a usar el barbijo, empezó a usarlo. Pero hasta eso saboteaba y dejó al Ministerio prácticamente sin cabeza. Después de echar a Nelson Teich, lo dejó sin cabeza. Hoy el Ministro de Salud es un militar. El general Eduardo Pazuelo no tiene la menor idea de política sanitaria. Prácticamente es lo mismo que dejar a Céfalo, un ministerio. Nada menos que el de salud, nada menos que en el medio de una pandemia. Lo más grave se vio en estas imágenes porque el Bolsonaro con COVID, lamentablemente es igual al Bolsonaro sin COVID.